Quiero cantar esta canción que es un modo de homenaje a esta persona y que me ayude a cantar. Qué bonito, pero qué bonito es que te quiera, que a la tarde verás locamente enamorado. Con tu tristeza siento que ya no me quieras, que de por otro amor tan pronto me hayas olvidado. Que tú no sepas nunca, nunca llamas de mi vida, que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza. Que no estoy muriendo por volverte a ver mi vida, que no se olvide tanto que no te liberas. Y con toda mi tristeza me enseñé a no olvidarte, me enseñé a vivir sin verte pero sin profundidad. Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor, moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor. Pero qué maravillosa y que tiene que tener mi vida, que hasta en ese momento sin querer te diga Dios. Pero soy mi vida, cualquiera me serás mi muerte. Tú vas a ser la culpable de que yo fuera de amor. Bueno, yo soy mi vida, que hasta en ese momento sin pedirte a volverte a fallarle. Pero de tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Que tú no sepas nunca, nunca llamas de mi vida Nos te murimos sin tus besos poco a poco de tristeza Que hemos de muriendo por volverte perdida Pero tú te has olvidado tanto que no te interesa Y con toda mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque yo cada día por tu ausencia que eres dolor Uniré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero que maravilloso y que finalmente tendrá mi vida Hasta en ese momento sin querer te diga Dios Tú mereces hoy mi vida Mañana serás ganarte Tú vas a ser la culpable de que yo voy a mi amor Y con toda mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque yo cada día por tu ausencia que eres dolor Uniré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero que maravilloso y que finalmente tendrá mi vida Hasta en ese momento sin querer te diga Dios Por eso soy mi vida Mañana serás ganarte Tú vas a ser la culpable de que yo voy a mi amor Tú vas a ser la culpable de que yo voy a mi amor Tú vas a ser la culpable de que yo voy a mi amor Tú vas a ser la culpable de que yo voy a mi amor